En América, a partir de la presencia europea, nuestra sensibilidad y creatividad nativa se eclipsaron. Perdimos identidad y nuestros pintores empezaron a pintar una Europa que no conocíamos y que no éramos. Nuestros cuadros estaban llenos de mujeres blancas y rubias, al lado de estanques de mármol rodeadas de cisnes y de palacios imperiales. Pero un día hubo una revolución en México y con los fusiles estallaron también otros temas y colores en la pintura. Y aparecieron las telas con hombres y mujeres de piel curtida y manos callosas, de pies descalzos y pómulos marcados, de ojos oscuros y rasgados. Y esa erupción de una nueva pintura llegó hasta Ecuador donde un niño una vez quiso pintar un atardecer y encontró que el color del cielo había quedado intensamente rojo y le preguntó a su madre cómo hacerlo menos fuerte. Su madre entonces, que amamantaba a uno de sus hijos, se sacó unas gotas de su propia leche y se las entregó al niño pintor para que lograra el color rosado que buscaba en el cielo. Ese niño se llamaba Osvaldo Guayasamín y desde entonces, con todos los colores de la ternura y también del dolor, pintó la historia y los sueños de su pueblo de indios y mestizos. Y después, hijo de esa escuela que pintaba al hombre y a la mujer latinoamericana, encontró su propio y anchuroso camino. Y entonces, con sus pinturas, levantó la voz por todos y nos entregó la edad de la ira para condenar la ignominia y el silencio. Y nos entregó también la edad de la ternura, porque en sus propias palabras... Nuestro siglo es el más horrendo en la historia de la humanidad. Pese a todo, no hemos perdido la fe en el hombre, en su capacidad de alzarse y construir, porque el arte es una forma de amar. Y nos entregó miles de obras que hoy son patrimonio del Ecuador y del mundo. Y pintó con todo su dolor porque recordaba así su experiencia. De pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, fuimos testigos de la más inmensa miseria. Pueblos de barro negro en tierra negra, con niños embarrados de lodo negro. Hombres y mujeres con rostros de piel quemada por el frío, donde las lágrimas estaban congeladas por siglos. Hasta no saber si eran de sal o eran de piedra, música de zampoñas y rondadores, que describen la inmensa soledad, sin tiempo, sin dioses, sin sol, sin maíz, solamente el barro y el viento. Osvaldo Boyasamín estaba naciendo un día como hoy, 6 de julio de 1919. Y nacía armado con sus pinceles y sus sueños, con sus rabias y ternuras, para enaltecer la pintura ecuatoriana y universal. Osvaldo Boyasamín